Mi nombre es Sandra Patricia Selly, mi empresa se llama Agropecuaria Nutrigén. Estamos ubicados en una cuadrita antes de la plazuela, llevamos 17 años en el mercado. Estamos enfocados básicamente en nuestra genética y concentrados. Los tipos de servicios que encuentras en Agropecuaria Nutrigén es más que todo veterinario, concentrados en nutrición y genética, concentrado para mascotas, semillas. Ofrecemos la genética en vajillas de diferentes razas. Las medicinas que ofrecemos especialmente son los antibióticos, antiinflamatorios, antiparasitarios. Pueden contactar al teléfono 318-560-0459. El horario de atención que tenemos acá en Agropecuaria Nutrigén es de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde. Todos los días, de domingo a domingo. Los invitamos también a las fiestas y fiestas que comienzan el día viernes 13 hasta el día lunes. Para que las disfruten, para que las gocen y para que conozcan esta bella región ganadera especialmente.